Cuando yo me muera Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vayan pasando pongan música bien fuerte De la que a mi me gustaba Quiero que se escuche música en todito el pan Y si tienen algo en su plazo Digan salud y alcen su mano Quiero que griten fuerte este brindis es por ti Y en caravana atrás de mi Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres De que van a llorar el bellezo No puedo evitar Hoy soy sangre de tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Veniré son millones de cosas Y van a regresar Mejor quiero que me canten Antes que me echen al pocho Mi última caravana Despacito que se vaya De la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga Despidan a su amigo Y el que sea mi enemigo También que se pone en galer Pues ya no va a poder ver Si acabo a su pesadilla Mi amigo, tan amigo Con los contras Muy valiente Con esta masacrición Y muy astuto Con las leyes